Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Bio de Gens, se cachondeaba de que hayan puesto en libertad o reducido la condena de 166 violinizadores. Era algo gracioso para ello. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Envenimos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto y Caza Prore, porque las chorradas prore las cazamos al vuelo y vamos a hablar de cómo Ángela Rodríguez Pam ha incendiado Twitter y todo el mundo se la ha echado encima porque le hacía mucha gracia a esa señora que los violinizadores estén libres en las calles por culpa de Podemos, de Irina Montero, del Ministerio de Igualdad y la de su gestión. Entonces vamos a ver qué ha dicho y luego cómo se ha justificado... Bueno, ya no os podéis imaginar lo que ha dicho. Vamos a ver qué ha comentado esta señora Pampeza. Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, menos valorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso. Bueno, 10, 11 o la mitad. Porque ha habido un violinizador de dos niños que ha visto reducida a su condena a la mitad, de 10 a 5 años. Y claro, el problema está en que esta señora ya dice de entrada que si hay estas quitadas de vida es por machismo. Ya no se centra realmente nada en la causa real, sino que le pone la etiqueta que le conviene el partido. Podemos y a los progres en general. Es porque los hombres son machistas y odian a las mujeres en general y les quitan la vida por el hecho de ser mujeres. No por infidelidades, no por celos, no por procesos de divorcio, por el hecho de ser mujer. Ya cuando se frivoleza así y no se intenta averiguar el verdadero motivo para poder investigar las causas y solucionarlas, ya la cosa está jodida. Pero bueno, que básicamente esta señora lo que hace es hacer ver como que se han quitado unos mesecillos. Primero, esto no iba a pasar nunca. Era propaganda machista, que lo decía Irene Montero. No se iba a rebajar ni se iba a liberar a nadie porque, según ella, pues no rebajaba en realidad nada, aunque podíamos ver que sí. Luego empezó a pasar lo que habíamos dicho que iba a pasar, todo lo contrario a lo que decían ellos. Entonces ya el problema era que los jueces eran machistas y que se estaban inventando las cosas. Y era un gran drama porque es que, oh madre mía, cómo está la justicia, que están liberándolos porque, oh Dios mío, qué machistas son. Y ahora es, dale, se están bajando unas mesecillas y odimerio. Aclaraos. Pero bueno, de momento no hay nada fuera de lo común de las barbaridades que ya suelen haber dicho. Esto es como, chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso ya porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle? Que es lo que nos echan cara ahora mismo a la extrema derecha. Es como... Bueno, en la extrema derecha hay cualquiera que quiera que los violonizadores no estén en la calle. Hay gente de izquierdas que también critica esto. Hay feministas, incluso, que los están criticando. O sea, hay feministas que incluso se preocupan porque haya violonizadores condenados sueltos por la calle. De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas. Ya veremos. Es que no lances cosas que luego no vas a recibir bien. Es decir, en el momento en que tú ahora te pones a decir, no, eso de que se cambien el tema registral y que se hagan todos los tíos se hagan mujeres. No, qué risas. También te reías de cuando decíamos que iban a reducir las condenas. Entonces, espérate lo que pueda llegar a hacer la gente. Hay mucho logo por ahí que igual, sin ser trans, se registra como mujer. Y ya veremos cuántos son. Los violadores a la calle en franco. Cientos, miles. Miles, oleadas. Y esto le parece súper gracioso a esta persona. Esto, ¿vale? Esto es muy gracioso. Mira, me he puesto como Irene Montero así. Cientos, miles. Sí, cientos, sí. Miles todavía no ya veremos. Pero 166. De hecho, desde que ha dicho esta frivolidad de esta tipa hasta ahora, que estoy grabando el vídeo. ¿Qué ha pasado un día? Un día, pues rebajadas las penas de 26 violizadores desde que Pam se lo tomó a risas. En un día. 26. Y 18 de ellos directamente a la calle. Y mira qué gracioso le parece que haya 166 violizadores, o que han visto rebajada su condena, o directamente en la cara. O sea, mira qué preocupación tiene. Las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle. Cientos, miles. Miles, oleadas. De los de, ah, pobres hombres, un contrato para follar. Pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. En serio, pero cómo puede ser... Voy a dejar esto aquí. Mira. Pero, ¿cómo puede ser que critiquen esto que se está diciendo de, hará falta un contrato para el tema? Antes, cuando la ley del sí es sí, pues no se había planteado ni nada. Lo que se decía es que haría falta un sí explícito. Un sí explícito. Luego esto no se llevó a cabo. Evidentemente, pues hubo tanta presión y era tan absurdo que no pudieron llevarlo a cabo. Entonces, era en esa época en que decíamos que había falta un contrato porque tendría que demostrarse el sí explícito. ¿Cómo demuestras que dijo un sí explícito si no es así? Había en el programa electoral que tenía que ser sí explícito. Y por otra parte, están las rebajas de condena. Pero es que una cosa no es contraria a la otra. Puede ser que hayan condenas muy bajas y que luego no haya seguridad jurídica a la hora de entrar en la cárcel. Que se entre masivamente y se salga rápidamente. Puede ser condenas express de, te condenan, eres ya un criminal, pero bueno, al medio año sales. En serio, están tan así que pueden hacer esto. Otra vez más, un bulo en toda regla, ¿no? Pero qué, qué, qué bulo, qué bulo. Es que es absurdo. Y no fue un bulo lo del contrato. Bueno, a ver, era una parodia, era un cachondeo. Pero tal y como vendíais al principio de todo, la ley del solo sí y así, encajaba perfectamente lo del contrato. Lo que pasa es que al final no probasteis eso, por suerte. Hicimos suficiente presión como para que no os vinieses tan arriba. En toda regla, ¿qué sucede? Pues sucede que evidentemente, como antes, como mucho antes de la ley de libertad sexual, que no, por supuesto, no había foco, no pasaba completamente desapercibido en general, salvo en el caso de la manada o tal, había, claro, que había jueces y sentencias absolutamente machistas. Y fijaros, la mayoría de las sentencias machistas son absolutorias. O sea, se absuelve al agresor, se archiva el caso ni siquiera y condena. Imaginaos cómo están de la cabeza, qué sectarizadas están, que no se plantean que un acusado pueda ser inocente. Consideran que si una persona es acusada de violización o de algo del tema, si sale impune, si no se demuestra que esa persona era culpable y eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues que simplemente el juez es machista. Tienen metido tan en la cabeza que no existen las denuncias falsas, que todas para ellas son ciertas y si no se le condena, juez machista. Y eso es lo que quieren remediar, ¿eh? Que ya hay tres magistradas feministas que luchan por imponer el enjuiciamiento con perspectiva de género en el Tribunal Constitucional. O sea, que haya perspectiva de género significa, pues, que se juzgue diferente, independientemente de que ya la ley sea diferente entre hombres y mujeres, que, pues, bueno, que se juzgue en función de si eres hombre o mujer. Que haya una discriminación directa hacia el hombre. No estamos hablando de violencia sexual. No, no, hablo en general de violencia sexual. Y nivel de impunidad absoluto. Entonces, claro, a la hora de plantear esto, ¿no?, de, bueno, les bajan un año, les bajan dos años, les bajan cinco. Y que realmente son interpretaciones judiciales que bajan la pena porque hay una, un tramo de pena más amplio y deciden ponerle en el mínimo mínimo. No, a ver, si en la sentencia pone que están condenados a la pena mínima, cosa muy habitual, entonces, si la pena mínima baja, se les tiene que condenar a la nueva pena mínima. No hay interpretación posible, ¿eh? Y aquí, pues... Es decir, que los jueces pueden coger el mismo código penal e interpretar el código penal, ¿no? Vaya. Pero la sentencia... No querrás estar tú diciendo que puede haber, a lo mejor, algún operador jurídico que sea un poquito machista. No querrás insinuar eso, por favor. Mira, mira. Bueno, después de esta frivolización y este cachondeo, estas bromas sobre que han soltado a 166... Bueno, soltado o reducido a la condena a 166 violinizadores, pues evidentemente todo el mundo se lo ha tomado muy en serio, no como ellas, y les han llamado de todo. Desde fachas hasta feministas. ¿Por qué? Por ser, normal. Y entonces ha llegado Ángela Rodríguez Pam, que se ha visto envuelta en toda esta locura, y ha comentado, pues, manipular lo que hacemos y decimos las feministas es una estrategia peligrosa e irresponsable. Ah, claro, era una manipulación. O sea, he manipulado yo el vídeo este que os acabo de mostrar. No se reía, en realidad. La lucha contra la violencia machista es nuestra máxima prioridad. Bueno, pues os parece súper gracioso que se suelten a los violinizadores. Siempre con las mujeres, siempre con las víctimas... Bueno, decirlo es muy fácil. Y por cierto, si la víctima es hombre y la agresora es una mujer, ¿con quién vas a estar? ¿Con las mujeres o con las víctimas? Pues bien, vamos a ver lo que ha dicho y parece ser como que se le ha quitado la gana de reírse, ¿eh? Esto ya empieza a ser serio. O sea, cuando se soltaba a violinizadores de las cárceles, era para reírse. Pero cuando se le acusa a ella de haber dicho algo, eso ya es un tema serio, ¿eh? Ahí no cabe cachondeo. Cuestión de prioridades. Vamos a ver sus excusas o sus razones o motivos. Lamentablemente, las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones. No, lo que estoy acostumbrado es a decir que cualquier crítica que se os hace es un bulo, una manipulación y tal. Exactamente, ¿dónde está el bulo? Es que no tengo ni idea... Ah, supongo que mencionará y nos explicará por qué es un bulo que estemos diciendo que se está descojonando de, pues, esta situación en la que estamos. ¿Y qué os acabo de mostrar? Y ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España. Hombre, claro que se utiliza la verdad para atacaros porque eso es un peligro para las mujeres y para los hombres. En este caso, se ha utilizado el fragmento de un podcast en el que explicaba que para acabar con las violencias sexuales necesitamos que los agresores vayan a la cárcel, pero también que las víctimas tengan acompañamiento especializado. Pero si lo que estabas diciendo es que estaban soltándose y te parecía graciosísimo que se soltaran. O quizá estabas pidiéndote como que no ha pasado nada, como que era un bulo que 166 hayan, pues, eso. Recuperarse del daño que han sufrido para sugerir que me parece divertido frivolizar con la violencia machista. Me preocupa mucho que se llegue a esta situación. No por mí, no por las personas que manipulan hasta este extremo, sino por las mujeres, especialmente las víctimas de violencia machista, que puedan creer que esto es reto. Ahora estás preocupadísima. A todas ellas, cosas. Sí. A todas vosotras, quiero reiteraros que nuestro mayor compromiso es el de la lucha contra la violencia machista, particularmente el mío también. Que estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para desarrollar todas las medidas que sean necesarias para acabar con la violencia machista. No, todas las medidas que sean necesarias para acabar con la violencia que tú crees que existe. No con la real, sino con la imaginaria de que es por ser mujer. Entonces, tomar muchas medidas para intentar solucionar algo que es mentira, que no existe. Que hemos ampliado el 016 gracias al Ministerio de Igualdad para conseguir que atienda también por WhatsApp. Que hemos ampliado el 016. Dejadme cachondearme de que suelten a estos. Oye, tomad la morralla esta, pan y circo. Que dé contención emocional y psicológica y que sirva para todas las formas de violencia contra las mujeres. También que hemos aprobado y que nos hacía desde el año 2016 una estrategia estatal contra las violencias machistas que va a servir para que todas las administraciones públicas hagamos todo lo necesario para acabar con este problema en nuestra sociedad. Hagamos todo lo necesario, hagamos cosas. Pero tampoco nunca dicen, ¿cómo cojones eso? Nada, no, no especifican nada. Que no dejamos de aprobar normas y leyes que sirven para proteger a las mujeres. ¿Cómo? ¿Pero cómo sirven y qué? Leyes desiguales, por cierto, porque para proteger a los hombres no sirve ninguna. Es discriminación ante la ley, pero bueno. Este año, en el 2023, en los presupuestos generales del Estado, vamos a desarrollar el mayor compromiso económico de la historia de nuestro país. Que lo vais a pagar vosotras, las feministas y nosotros y todos para que se lucren estas y se lo gasten en chocharlas. No es divertido. Frivolizar es hacer una campaña en redes sociales diciendo que les ha tocado la lotería a los agresores sexuales. Pues es que es lo que habéis hecho. ¿Estáis frivolizando y estáis riendo vosotras? Manipular es responsabilizar a las mujeres víctimas de violencias sexuales de la violencia que han sufrido y decir... No, 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 por favor, no te vengas a estar arriba. O sea, ahora te hemos manipulado y eso perjudica... No, venga, no, 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 no. Es que no hemos manipulado nada. Te has reído hablando de eso y te descojonabas con cientos, miles, jo, jo, jo. Por favor, es que ¿dónde está la manipulación? ¿Puedes señalarla? ¿Está aquí con nosotros? Es decir que no debería de pasar, pero pasa. Y despreciar la lucha contra la violencia machista es compadrear con los negacionistas, bien sea en los platós, en prime time o sentados en los consejos de gobierno para poder mantenerse en ese gobierno. Quiero recordar, por último, que si estás sufriendo cualquier situación de violencia... Sí, sí, ahora, sí, si estás preocupada, si estás... Sí, que sí, que sí, vende la moto, venga, por favor. ¡Ay, Dios mío! Venga, todo el mundo pidiendo la dimisión de esta y esta ahí, bien envalentonada, bien diciendo... Que no, que no, que yo me quedo aquí... Claro, con los 120.000 pavos anuales, normal, que no dimitas, ¿eh? Este es el presupuesto gordo del que hablaban. Y Nene Montero defendiendo a los suyos, sin criterio alguno, sin sentido, sin lógica ni nada. Que la caden, pues siguen aquí, mira. Duele tanta manipulación sobre nuestro trabajo, pero ¿cuál? Es que no han dicho que se ha manipulado. Pero ojalá sirva para que más mujeres víctimas de biomachista sepan que trabajamos para que haya más recursos. Ha servido para que vean que reís en sus caras, ya está. Mi querida, pam, seguimos. Si sufres violencia machista, vamos a decir... Venga, ahí metiendo de encima se hacen como que te ayudan. Es que es buenísimo todo, es muy triste. De verdad, es ridículo. En serio, de verdad, si eres feminista porque te preocupan las mujeres, ¿qué cojones haces votando a Podemos o al PSOE? ¿Qué cojones? Pero bueno, nos vemos gente, muchas gracias. Y bueno, a seguir soportando a esta gente. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!